Muchísimas gracias de irte, llegó la hora del outfit del día y esta vez está a cargo de Salva Serrano, veamos. Hola, ¿cómo están? Soy Salva Serrano y hoy les presento un outfit playero. A continuación nos ve esta opción de blusa para la temporada, ella tiene un color turquesa, por delante tiene un corte en B y es sin mangas. La pueden utilizar de diferentes formas, con un short o con un pantalón. En este caso lo estamos combinando con un short blanco tejido con un forro interno y por delante tiene un lacito al cual pueden amarrarlo por delante o hacia un lado. Los aretes que presentamos son los aretes redonditos en concha nácar que son muy fáciles de combinar. En este caso los vamos a poner porque tiene el mismo tono del short. Y la pulsera es una pulsera metálica grande de color turquesa que combina también con nuestra blusa. Las sandalias son unas platforms doradas que las puedes utilizar tanto en el día como en la noche. Yo soy Salva Serrano y esta es mi recomendación para el outfit del día playero. ¡Gracias!